Hola chicos y chicas, bienvenidos a nuestra tercera clase de música en casa ¿Te gustan los cuentos? ¡Qué bien! Porque hoy te voy a contar el cuento de Pedro y el lobo Así que como siempre, prepara a nuestro amigo el oído Y pon mucha atención porque cuando termine el cuento te voy a decir lo que vamos a hacer Primero vamos a conocer a los personajes de nuestro cuento Cada vez que aparezca un personaje, escucharás una música tocada por uno o varios instrumentos musicales Entonces cuando aparezca el pajarito, vas a escuchar a la flauta traversa Cuando aparezca el patito, escucharás al oboe Si aparece el gato, escucharás al clarinete El abuelito de Pedro será el fagote El lobo malo lo harán tres cornos franceses Cuando aparezca Pedro, el héroe de nuestra historia, escucharás a la familia de los violines Y cuando aparezcan los cazadores, escucharás al bombo y a los timbales Ahora sí, escucha con atención porque comienza el cuento de Pedro y el lobo Una mañana muy temprano, Pedro salió a jugar al hermoso y verde bosque En la rama de un árbol estaba un pajarito Era amigo de Pedro, y cuando lo vio, le dijo cantando alegremente ¡Todo está tranquilo! De pronto apareció un patito sacudiéndose Estaba muy feliz porque Pedro dejó la puerta del jardín abierta Y tenía muchas ganas de nadar en el lindo lago que había en el bosque Cuando el pajarito lo vio, bajó volando Y le dijo ¿Qué clase de pájaro eres tú que no sabes nadar? Y el patito le respondió ¿Qué clase de pájaro eres tú que no sabes nadar? Se pusieron a discutir y a discutir El patito nadando y nadando Y el pajarito brincando y brincando de un lado a otro del lado Pedro estaba viendo todo esto, pero de pronto algo llamó su atención Era un gato escondido entre el zacate El gato decía El pájaro está muy ocupado discutiendo con el pato Y con mucho cuidado, sin hacer ruido, se arrastró hacia donde estaba el pajarito ¡Cuidado! dijo Pedro Y el pajarito salió volando rápidamente al árbol El patito le gritó muy enojado al gato Desde la mitad del lago Y el gato pensaba ¿Para qué me voy a subir al árbol? Cuando llegue el pajarito ya se habrá ido De pronto salió el abuelito de Pedro Estaba muy enojado Porque Pedro se había ido sin permiso al bosque Y dijo El campo es un lugar muy peligroso ¿Qué tal si sale el lobo? ¿Qué harías entonces Pedro? Pero Pedro no le puso atención Los niños como Pedro Dicen que no le tienen miedo a los novios Pero el abuelo Cogió a Pedro de la mano Se lo llevó a la casa Y cerró la puerta de Pedro De pronto salió un gran lobo gris del bosque Cuando el casto vio al lobo Se subió rápidamente al árbol El patito saltó asustado del lago Y empezó a correr Pero por más que trataba de correr No podía escapar de un lobo Que se acercaba más Y más Y más Y más Y de repente Lo atrapó Y de un bocado Se lo comió Ahora les voy a decir Cómo estaban las cosas El gato El gato Estaba encaramado en una rama del árbol Mientras el pajarito Estaba en otra Claro No muy cerca del gato Mientras tanto el lobo Se paseaba por el árbol Mirando al pajarito y al gato Con ojos malvados Pedro estaba detrás de la puerta del jardín Viendo todo lo que pasaba Se fue corriendo a la casa Cogió una cuerda gruesa Y se subió a una pared de piedra muy alta De ahí Brincó al árbol Y le dijo al pajarito Vuela sobre la cabeza del lobo Pero ten cuidado No te vayas a agarrar El pajarito volaba muy cerca De la cabeza del lobo Que le lanzaba mordiscos Tratando de agarrar Pero el pajarito era mucho más listo Y no lo podía atrapar Mientras tanto Pedro le hizo un lazo a la puerta La dejó caer Atrapó al lobo por la cola Y jaló con todas sus fuerzas El lobo empezó a brincar Tratando de soltarse Pero Pedro amarró la otra punta De la cuerda al árbol Y los brincos del lobo Solo apretaban más la cuerda Alrededor de su cola De pronto Unos cazadores salieron del bosque Estaban siguiéndole la pista al lobo Y comenzaron a dispararle Pero Pedro les gritó No tiren, no tiren El pajarito y yo Ya agarramos al lobo Nada más ayudennos a llevarlo Al zoológico, ¿sí? Y ahí estaban todos listos Para marchar al zoológico Adelante Y va Pedro Detrás de él Los cazadores Que le iban apuntando al lobo Y al final El abuelito con el gato El abuelito movía la cabeza Muy enojado Y decía Todo esto está muy bien Pero qué tal si Pedro No hubiera podido agarrar al lobo Y por encima de todos ellos Volaba el pajarito alegremente Y decía Qué pareja tan buena Hacemos Pedro y yo Miren lo que atrapamos Y ahora Si escuchan con mucha atención Podrán oír Al patito Llorando dentro de la panza del lobo Porque el lobo En su prisa Se lo había tragado vivo ¿Te gustó el cuento? ¡Qué bien! Ahora sí Para lo que vamos a hacer Necesitaremos Lápices de colores Y esta ojita Ponle tu nombre aquí Y tu sección aquí Si no te pueden imprimir la hojita Usa una hoja de cuaderno Como esta Escribe tu nombre aquí Y tu sección aquí Dibuja los personajes del cuento O pídele a papá o a mamá Que te los escriban la hojita Así Entonces Ahora vas a escuchar A cada uno de los instrumentos De los personajes del cuento Adivina cuál personaje es Y dibuja una rayita Debajo del dibujo del personaje Cada vez que lo escuches ¿Estás listo? Comencemos Primer personaje Segundo personaje Tercer personaje Cuarto personaje Cuarto personaje Quinto personaje Sexto personaje Sexto personaje Séptimo personaje Octavo personaje Octavo personaje Noveno personaje Noveno personaje Noveno personaje Décimo personaje Décimo personaje Ahora Pinta el personaje Que más te gustó Puedes pintar Todos los personajes Que te hayan gustado Cuando hayas terminado Dile a papá O a mamá Que le tome una foto Bien clarita A tu hojita Y que me la mande Lo más rápido que pueda Ojalá Y te hayas divertido mucho Escuchando Y adivinando Los personajes del cuento Pedro Y Oh Nos vemos En nuestra siguiente Clase de música Hasta luego Dile a papá 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 Edile a papá Dile a papá P augen